...y es la primera comunión de quienes se han estado preparando. ¡Eso que van a ser la primera comunión hoy! ...para empezar esta celebración especial para los niños. ...y es la primera comunión hoy. ...y es la primera comunión hoy. ...y es la primera comunión hoy. ...a ver, vamos a ver. ...y es la primera comunión hoy. ...por eso cuando alguien viene y me dice, Padre, es que yo necesito recibir... ...la compartida. esta luz para que más necesito el tercer día las escrituras y su no 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 el señor señor los hoy he recibido por primera vez tu presencia vamos a estudiar por dos años como vamos 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 No dejé la mano como yo